El volcán Popocatépetl sorprendió con este amanecer a los habitantes de la Ciudad de México y de Puebla. Don Goyo soltó una fumarola larga y algunas nubes pintaron el cielo. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales. Webcams México compartió este video de la vista desde Clamacas, Estado de México, en vivo a través de sus redes sociales. El Popocatépetl es un volcán activo en el centro de México que está unido al norte con el Istazihuatl. Mediante un paso montañoso conocido como el Paso de Cortés. En 1991 se inició un incremento en su actividad.